Vamos aquí a Patscuaro, Michoacán. Vamos a ver qué compramos. Por ahí, por el mercado, vamos a ver qué vemos por ahí. Aquí es Soromútaro. Ahí llevan un caballo en esa troca. Ahí llevan a pasear. O ya lo vendieron. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? aquí ya estamos entrando a Paz pero hay mucho tráfico vamos muy despacio vamos a ir al mercado a ver que encontramos por allí por ahí les voy a mostrar lo que vamos a comprar o lo que vamos a comer por ahí o las cosas que venden por ahí a ver que les muestro por ahí o lo que vamos a comer no 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 Más información www.microsoft.com 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 www.microsoft.com